Esta noche quiero ver tu amor que viene lentamente con tu voz Sin querer luciando yo tu amor que sí, que sí que viene Por favor, te pido que no encuentres el momento, que el tiempo no se encuentre sin tener Te pido que no calles nuevamente y que tu voz el respiro de tu mente Abrázame, que con tu amor te siento en mi cuerpo Abrázame, que con tu amor yo siento tu valor Abrázame, que con tu amor te siento en mi cuerpo Abrázame, que con tu amor yo siento tu valor Esta noche quiero ver tu amor que viene lentamente con tu voz Sin querer luciando yo tu amor que sí, que viene por favor Te pido que no encuentres el momento, que el tiempo no se encuentre sin tener Menos te pido que no calles nuevamente y que tu voz se respiro de tu mente Abrázame, que con tu amor yo siento tu amor Abrázame, que con tu amor yo siento tu valor Abrázame, que con tu amor te siento en mi cuerpo Abrázame, que con tu amor yo siento tu valor Abrázame, que con tu amor yo siento tu valor Abrázame, que con tu amor yo siento tu valor Abrázame, que con tu amor yo siento tu valor Abrázame, que con tu amor yo siento tu valor Abrázame, que con tu amor yo siento tu valor Abrázame, que con tu amor yo siento tu valor Abrázame, que con tu amor yo siento tu amor Abrázame, que con tu amor te siento en mi cuerpo Abrázame, que con tu amor yo siento tu calor Abrázame, que con tu amor te siento en mi cuerpo Abrázame, que con tu amor yo siento tu calor